L-A-M-O R-A-M-O 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 Que ha sido la vida, yo lo sé Me llevan muchos que voy a repetir Desapreo la manera, todo se trata mal No hay un vacío sin un golpe que esperar R-A-M-O 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 Que ha sido una vida, yo lo sé Me llevan bitch me llevan cinco y voy a repetir Desapreo la manera, todos me tratan mas No hay un vacío sin tu muerte, ¿quién verás? R-A-F-O 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 Minas de la voz La voz Minas de la voz La voz